Ante la polémica que envuelve a Irina Baeva, quien abandonó la competencia de mira a quien baila por supuestamente tener una lesión en la costilla y ser salvada por el público dejando su lugar a Rosy Rivera, se negó a dar entrevistas a su llegada a un programa de radio. ¿Me regalas una entrevista? Si quieres ahorita. Mi amor, tengo prisa porque tenemos que entrar, gracias. Aunque quisimos insistir, la rubia, quien aseguró que el reality iba en contra de su personalidad, hizo caso omiso a nuestro intento por hablar con ella. Irina, regálame dos minutos. A tu salida. Asimismo a su salida, Irina ignoró nuestras preguntas y huyó sin decir ni una sola palabra. Irina. 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 Con imágenes de Hugo Fuentes, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. La Cuchara, Pavel Hunda.